El director de participación ciudadana, bueno, va a haber una serie de actividades este fin de semana en la plaza Huayra Tau. Así es, nosotros desde la dirección de participación ciudadana estamos convocando a todos los artesanos, productores, que quieran sumarse a esta iniciativa. Retomamos a partir de este sábado con una nueva etapa, esta feria Huayra Tau, que con mucho éxito se ha llevado a cabo en el año pasado. En donde los vecinos del sector oeste de la ciudad y todos aquellos que deseen acercarse van a poder acceder a los productos del mercado de abasto y artesanías y demás productos que se van a comercializar y poner en ese ámbito. Así que bueno, la invitación es para todos aquellos que deseen exponer y comercializar esos productos, lo van a poder hacer este sábado de manera gratuita. Este espacio está abierto y disponible desde la mañana, con la venta de los productos del mercado de abasto municipal, con los precios directamente del productor al consumidor, y a partir de las 16 horas con la feria artesanal. También por otro lado, como el día de viernes se conmemora el Día del Animal, ese día sábado, allá en el paseo Huayra Tau, se va a realizar tal festejo, en donde van a participar en el área de zoonosis municipal, con la vacunación, desparasitación de bellos, los aquellos que quieran llevar su macota lo van a poder hacer. Además, estamos trabajando de forma coordinada con las asociaciones proteccionistas de animales, que han preparado un evento que consiste en un desfile de mascotas, en carreras con obstáculos también para mascotas, entre otras actividades que va a haber allí. Por eso que invitamos a toda la comunidad a sumarse, a los que quieran participar, llevar sus mascotas y participar de este evento. Por otro lado, también, durante la tarde, nos va a acompañar la Secretaría de Salud y Bienestar Social, con el programa de salud denominado el municipio de Tubagio, que va a llegar hasta esa plaza con profesionales médicos, con pediatría, odontología, oftalmología, y también para sacar turno para otras especialidades. Así que, bueno, un programa completo. Este es el inicio, todos los sábados en la Plaza Guayatagua, la feria. Pero este programa, el municipio en Tubagio, también comienza en la Plaza Guayatagua este sábado, pero va a recorrer los distintos barrios de la ciudad, llevando la salud, llevando la cultura, y sobre todo la participación de los vecinos de distintos sectores de nuestra ciudad. Molina, en cuanto a los productores que quieran participar en esta feria, ¿hay una inscripción previa o se acercan directamente a la plaza? Mire, nosotros les pedimos que se inscriban en el centro administrativo, que está ubicado frente a la Plaza Guayatagua, que queda en la intersección de la avenida Gobernador Galíndez y Tadeo Acuñas, frente a la plaza del barrio 920, que es como la ubicamos, la conocemos, en horario corrido, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas se pueden inscribir. No tiene costo la inscripción para participar. El día sábado también va a estar abierto durante todo el día ese centro administrativo, para los que quieran sumarse. Muchas gracias. Gracias.